Pero bueno amigos, aquí traigo algo prendido, algo grande, ya se me ha soltado como unos 5 robalos grandes que me han brincado Este voy a tratar de cansarlo, de que se canse, de que se canse, parece que viene bien mordido, miren, ahí me está sacando fiona, miren, ahí está corriendo Ahí está, sigue corriendo, sigue corriendo, ¿sabe de qué tamaño? Estamos tirando con unas gomitas, joque, cabezal de una onza Voy a tratar de cansarlo, se me han ido 5 grandes, como de 6 kilos Vamos a ver si nos hace comer sarambeado o callos de robalos, no sé qué es, no lo he mirado Venga che conchu, venga che Venga che, corra Venga che, corra Venga che, corra No hay que hacer meng TV, hay, hay doce no hay que hacer Vengan todos los otros Baintes cálculos No hayized Enúולes No hayas No hayas No hayan No hayas No hayas No hayas ¡Vamos! ¿Dónde está el gancho? 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 las pocas a ver estoy emocionado y gracias a Dios mira que bonito esta esto me dio unos 6, 7 kilos este si como el otro que era este venga che cochu para salas ya ponte lo asi a ver esta donde te llega dame la ánimo y todo lo aña Pedro venga